TN Autos en el Teatro Colón, este emblemático edificio tan querido de nuestra Buenos Aires y vinimos por un evento muy muy especial y muy importante para nuestro mercado el lanzamiento del nuevo Renault Megane E-TEC el primer modelo 100% eléctrico de este segmento que trae Renault a la Argentina con un diseño espectacular, una mecánica muy interesante, pero no te voy a espobiliar nada te propongo que compartas conmigo este evento que además empieza con esta exhibición de clásicos que muchos supimos tener, muchos supimos crecer en alguno de estos autos así que ya empezamos a emocionarnos de entrada, incluso antes de ver un show espectacular ¡Acompañame! Y acá estamos con el protagonista después de ver un show espectacular de presentación mirá lo que logró Renault, que nos pongamos traje y corbata, pero bueno, el Teatro Colón y un lanzamiento así realmente lo amerita y hablemos del Megane, el nuevo Megane E-TEC Megane que es un nombre que nosotros conocemos llegó a la Argentina a mediados de los 90 muchos hemos tenido esos autos los ha tenido un amigo, los hemos visto en la calle o sea, Megane es un nombre realmente conocido y muy relacionado también con nuestro mercado pero ahora vuelve totalmente transformado porque, bueno, ahora tiene una fisonomía de crossover ya es un auto un poco más grande y estrena un diseño, acá en la Argentina el nuevo diseño, el nuevo lenguaje de estilo de Renault inclusive es el primero en llegar con el nuevo emblema de la marca o sea, trae muchas novedades a nivel de planteo pero además es el primer auto de este segmento 100% eléctrico y es Renault y cuando digo 100% eléctrico me refiero a que tiene acá en esta nueva plataforma, en el centro, por debajo del chasis del auto una batería de 60 kWh es una batería realmente grande que le aporta, según datos de fabricante, unos 450 kilómetros de autonomía o fíjate como los autos están extendiendo a los eléctricos la autonomía y, bueno, es propulsado por un motor eléctrico delantero mueve las ruedas delanteras por ende, es un tracción delantera con 220 caballos de fuerza y como caracteriza a las mecánicas eléctricas el torque es tan elevado y tan instantáneo que, según datos de fábrica aún con el peso extra que suponen las baterías puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 7,4 segundos entonces, además de una gran autonomía tiene muy buenas prestaciones y, bueno, hemos probado ya varios autos eléctricos y realmente la experiencia de manejo siempre es muy buena y por eso Renault, para que el potencial usuario pueda arrimarse a esta nueva tecnología lo va a lanzar, va a llegar a los funcionarios el 2 de mayo y va a haber disponibles incluso test drives para que, bueno, la gente pueda comprobar estas prestaciones y hacerse amigo de esta nueva tecnología que de a poco va llegando a nuestro país y las novedades no son solo exteriores en cuanto a diseño y estilo porque si ves el interior también tiene un planteo nuevo muy interesante, sobre todo con ese diseño como envolvente de las pantallas una muy buena posición de manejo yo ya me he subido este auto, lo he tanteado y realmente el nivel de calidad y confort corresponde a un auto ya de cierta gama es como que Renault también con este Megane se está arrimando a un concepto de alta gama y acá estamos, mira, esto es lo que te comentaba recién de este panel de doble pantalla, el tablero de instrumentos delante nuestro, frente nuestro y la pantalla secundaria de la multimedia con su pianito de comandos todo orientado hacia el conductor entonces es un cuadro ultramoderno de estos que nos tiene acostumbrados la industria con todo digital pero con una suerte de planteo como en los autos de antes así que esto ya lo dije varias veces, es algo que me gusta mucho y la posición de manejo al tener las baterías por debajo del piso no nos enteramos que tiene baterías, es realmente muy buena y como te decía, bueno, ya va a estar disponible dentro de muy poquito el 2 de mayo en los concesionarios y obviamente lo vamos a tener acá en TN Autos para probar las prestaciones, para probar su sistema de seguridad que tiene 26 ayudas a la conducción y obviamente para familiarizarnos también con la familia eléctrica de Renault ya probamos el Kwid y ahora lo vamos a hacer con este nuevo Megane un nuevo integrante de la familia ITEC de Renault ah, y no me quiero olvidar de lo que te digo siempre acordate de leer para más detalles la nota que acompaña a este video